una mucho mojarra, mucho botete, filija, rojazo, bien trajeado amigos bienvenidos a un nuevo video mas, hoy nos encontramos, mi esposo y yo venimos a hacer un tapo de una encenada les vamos a mostrar a ver que sacamos, pero ya pueden ver las redes, ya andamos trabajando y vamonos a moratiranda pues ahi lo vamos tirando, vamos a ver que sale tiene que salir hasta los manglecitos aquellos vamos a ver como pueden ver voy a llevar la camara asi por si sale algun pescado bueno amigos ya atendimos la red, ahora hay que esperar a que baje el agua y a ver que nos da Dios hoy, porque pues todo el tiempo nos da verdad todo el tiempo nosotros la verdad le he dicho eso siempre nos va muy bien, gracias a Dios y no me canso agradecerle y hacemos las cosas con mucho amor que es lo mas importante con mucho gusto nunca salimos de casa ni renegando ni nada porque por eso no va con nosotros todo el tiempo con la bendición de mi Dios ahorita les voy a dejar tomas a ver que hay de pescado que es lo que nos emociona a nosotros la verdad amigos nos emociona cuando agarramos el pescado miren que hermoso lugar, que bonito arenal y manglera y agua lo mas hermoso tengo ganas de comer botete a ver que si nos sale uno, dos, tres a comer quiero que vean amigos la cantidad de pesces que hay aqui es una cantidad enorme y aqui andan los botetes juntos con estos pescados con estos peces ya los alborote anda mucho mojarro mucho botete puliza, roncacho bueno estuvo muy buena la marea de hoy gracias a Dios ahi andan con el lomo de fuera los botetes este botete es muy rico le encanta al tío George vean 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 la mojarrota puro animal bueno bueno este animalito lo agarramos aqui le metemos los dedos en los sobaquitos ay casi no lo agarro ay si asi y ya lo agarramos no lo agarramos no lo agarramos no lo agarramos no lo agarramos quiero mostrarles un pescado hermoso que me encontre aqui un pez aqui ahorita lo voy a liberar ven 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 ay tiene unas colotas enormes pero lo voy a liberar espere espere quiero que lo vean ay no no me lo lastimo las colotas parece vestido de novia vean miren son unas colotas que tiene y lo voy a liberar parece palometa miren las colas que tiene las hebras que hermoso esta no me ven la cabra ya no me hay voy a caminar para alla vamonos para alli y para afuera ya se me buena suerte pues al parecer nos cayeron pura lisa pero son muy buenas para todos hasta la frita comer empanizada filete las la lisa también es buena para el ceviche solamente hay que quitarle en la parte de abajo trae un una carita como roja eso hay que quitárselo ya queda muy rica por el ceviche de preferencia se puede agarrar la pura carnita de la parte del lomo que es la más buena y para el parecer lo único bueno es que son fáciles para quitar porque casi están todas así simplemente caerla de aquí y hacer esto fácil sencillo y como esta mojarra está chiquita va al agua ahí se fue y pues a seguir quitando aquí hay bastante aquí hay bastante que es que es que es que es que es Y ahí va la tina llenándose Y los voy a llevar Donde viene mi esposo recorriendo Aquí está otro botel, tira amor Bueno amigos Pues ya fue todo lo que agarramos Como pueden ver Nos fue bastante bien Ya vamos a recoger las redes Se nos secó el agua Como pueden ver Allá tenemos la panga Bastante lejos Y pues vamos a esperar a que suba Y como pueden ver amigos Ya nos fue bastante bien Gracias a Dios Y pues nos vemos en el próximo video Espero que les guste Cómo estamos trabajando Cómo trabajamos Esto es nomás para mostrarles Un poquito de nuestras vidas Y pues nos despedimos así amor Pues así nos despedimos De este video Esperando que les guste Sigan compartiendo Sigan suscribiéndose Y nos vemos en el próximo video Y que Dios los bendiga a todos Un abrazo para todos Hasta pronto Nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!